Unis a la sabiduría, esta venta relajada, con la voz de compa, ya lo que suena un grito compadre Unis a la sabiduría, esta venta relajada, siempre monta el contexto, postra las hojas de este amor Ya ya no nos recusaste, esta voz apalabra La caída que les den, justamente les preguntaron, a qué se dedican compas, trabajados de empresarios Tienen guita de mayosus, pa' que se pa' revisarlos Unis a la sabiduría, esta venta relajada, siempre monta el contexto, postra las hojas de este amor Pobresos ya descubrieron, porque la trampa iba a tener nada Alguien de los desplazados, mi cuerpo iba manejando Dime señor oficial, mejor vamos alegando Porque tengo una llamada, se van a quedar mirando Y el señor empresario, se les acabó el corrido Tienen un hombre de la empresa, a la gente de Necimó Si se llaman mucho gusto, se llama Biaquecerrillo Para que en alto a velar, por que no habías avisado Déjenme la contraseña, y vayase con cuidado Digno de una aguilabraja, y ojalá viva cien años